hola gente de youtube cómo están espero que estén muy bien mi nombre es Tupilla Natan y en esta canción estoy muy pero muy feliz porque hoy gente voy a estar lesionando a una nueva canción que es de un nuevo grupo de kpop que se llama Sparkit y la canción que ellos sacaron se llama Circuit obviamente y les tengo aquí si gente que yo nunca he visto este vídeo gente nunca lo he visto así que va a ser mi primera vez que voy a lesionarlo a este vídeo y voy a dar una opinión de este vídeo para ver si me gusta obviamente y bueno gente espero que les guste mucho y si 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 en este vídeo ya comentamos bueno gente ya editamos les digo que si ya tengo la canción de Tupilla de Storkit así que bueno gente ya vamos a comentar yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!